Hospital Básico Virgen del Cisne, nos renovamos para servirte mejor. Ahora somos parte de la red de dispensarios médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil, Redima. Fundamentados en los principios de la Iglesia Católica, buscamos brindar servicios de salud de calidad a toda la comunidad de la provincia de Santa Elena, con una alta gama de especialidades médicas y servicios de diagnóstico con tecnología de punta. Nuestra cartera de servicios ofrece las especialidades de oftalmología, pediatría, urología, medicina interna, medicina general, cirugía, traumatología, dermatología y otros. Además, los servicios de emergencia, hospitalización y farmacia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta unidad hospitalaria cuenta con servicios de diagnóstico como laboratorio clínico, ecografía y rayos X. Con 26 médicos especialistas, 15 auxiliares de enfermería, 5 de servicios generales, 8 administrativos, un químico farmacéutico y un tecnólogo en rayos X, queremos dar una atención personalizada y de calidad. Jesús se interesó por la salud física, psicológica y espiritual de todas las personas con quienes se encontraba en su camino. La arquidiócesis de Guayaquil, siguiendo este ejemplo, también realiza los mejores esfuerzos para poner al servicio de los demás lo mejor que tiene para que pueda recuperar su salud. Que el Señor le conceda la paz, la salud y a nosotros la alegría de servirle. Bienvenido. Nos hemos renovado en infraestructura física, en los quirófanos, sala de parto, salas de hospitalización y habitaciones privadas y, por supuesto, en el talento humano. Somos Hospital Básico Virgen del Cisne en La Libertad, viviendo un nuevo comienzo. Bienvenido.